¡Bienvenidos al Sorteo Loto! Buenas tardes Honduras, qué placer saludarlos en un sorteo más en este hermoso día de domingo 3 de septiembre del año 2023. En este momento el reloj está marcando las 3 en punto de la tarde y como puedes observar hoy te traemos mucha alegría y diversión en compañía de Cecilia Racel. Buenas tardes Ceci. Buenas tardes a ti, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todos nuestros televidentes que nos ven desde sus hogares. Hoy contamos con la presencia de nuestro auditorio y notario quienes están para certificar cada uno de nuestros juegos. Iniciamos la diversión con premiados, espero tengas la guía Catracha en mano para que juegues y ganes. ¡A lo Catracho! Y antes de conocer los números ganadores en premiados, te cuento querido jugador que no hubo ganador en nuestro Loto Super Premio y ahora nuestro nuevo monto está en 4 millones de lempiras con su jugada doble. Anda a tu punto de venta para que compres tus 6 números favoritos y seas el próximo millonario de Honduras. Mucha suerte porque se viene nuestro primer número y su primer dígito es el 7. Segundo dígito, el 2. Primer número ganador es el 72 con su catrachada chambrosa. Vamos a conocer el segundo número y su primer dígito es el 1. Segundo dígito, el 3. Segundo número ganador es el 13 con su catrachada lechuza. Te repito, posición 1, 72 y posición 2, 13. Es momento de pegarle la suerte con pega 3. Espero tengas tu boleto en mano porque vamos a conocer los tres números ganadores de esta tarde. Suerte jugador porque nuestro primer número seleccionado es 71. Segundo número, 40. Tercer y último número ganador, este es el 31. Los tres números para pega 3 son 71, 40 y 31. Ahora dime qué soñaste porque es momento de hacerlo realidad junto a Tati. Muchas gracias, eso es y así es, querido jugador. Te deseamos muchísima suerte y esperamos que tengas tu boleto en mano porque vamos a incorporar nuestras esferas al juego para conocer el número afortunado para diaria. Querido jugador, ¿sabías que contamos con más de 2.700 puntos de venta loto a nivel nacional que son atendidos por hondureños que a través de sus ventas generan ingresos para sus familias? A jugar se ha dicho con loto, donde quiera que estés. Vamos a conocer el primer dígito ganador para diaria en esta hermosa tarde de domingo y este es suerte. El 6. Si sos jugador para la línea del 6, suerte porque el segundo dígito es el 9. Número favorecido 69 con su símbolo de sueños, dinero. Es momento de conocer la esfera afortunada para Multiex. Te deseo muchísima suerte y te repito, con muchísimo gusto el número ganador para diaria. El número favorecido fue el 69 con su símbolo de sueños, soldado. Te deseo muchísima suerte porque vamos a conocer la esfera afortunada para Multiex y esta es suerte. 2X, vamos a conocer el número afortunado para más uno, así que muchísima suerte. Esperamos que tengas tu boleto en mano y el número favorecido para esta tarde de domingo es suerte. Y este es el 7, el número favorecido para diaria 69 con su símbolo de sueños, soldado. Para Multiex, 2X, para más uno, 69 más 7. Muchas felicidades. Esperamos que seas parte de nuestros afortunados ganadores para esta hermosa tarde de domingo, Ceci. Así es, Tati, nos despedimos de cada uno de ustedes y los esperamos en nuestro sorteo de las 9 de la noche. ¡A jugarse dicho con Loto, donde quiera que estés! Nos vemos en el próximo sorteo Loto.